Y ya hemos agotado todas las expectativas en los candidatos de mierda Que siguen pasando lo mismo y al final están al servicio de un grupo específico La opción del voto nulo es buscar la novedad de las elecciones Y un cambio de la constitución fujimorista, que es la que nos rige hasta el momento Ya que si seguimos así, entre quien entre va a poder tener que seguir la misma cantilla Bueno, este es un tema que he armado, vamos a ver si me lo acuerdo bien Porque bueno, es para la vocación El tema se llama Juan no quiere votar con nadie O sea, Juan Cristiano Por la carretera de la perdición Decepción Lo ha engañado la izquierda, lo ha estafado la derecha, el empresariado y la subversión Cuando quiere votar con nadie 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 Porque ya todo le llegó Por la carretera de la perdición Por la carretera de la perdición Por la carretera de la perdición ¡Juan no quiere votar con nadie! ¡Juan no quiere votar con nadie! Cuando quiere votar con nadie Porque ya todo le llegó ¡Gracias!